Bueno mira, amigos en las buenas y en las malas, combinación de las buenas Amigos son lo que el son, lo que te dicen la verdad y siempre dan la cara Con el niño, amigos son las buenas, amigos son las malas Si no hay motivos ni razones para hablar de mi No creas en gente que solo vive para confundir Y sin ser amigos te dan la mano y suelen mentir De sobra sabes que en esa vida muchos son así Pero hay quien brinda su amistad y es verdadera Hay quien entrega su calor y es muy sincero Aquel que brinda el corazón y da su vida Y cien por ciento a ellos los llevo dentro Amigo de los amigos, hermano de los hermanos Siempre que me necesites, ahí tú tendrás mi mano Amigos son lo que el son, lo que te dicen la verdad y siempre dan la cara Amigos son las buenas, combinación de las buenas Amigos son las malas Oye consejo, en las buenas siempre hay gente pa' gozar Oye bien lo que te digo, por eso no te cambio por nada Si tú eres mi hermano del alma realmente el amigo Y si son lo que el son, lo que te dicen la verdad y siempre dan la cara Amigos son las buenas Amigos son las buenas Amigos son las malas Amigos son las malas Amigos son las malas A la roya no, a la roya y bien De La Habana pa' Perú Y de Perú pa' La Habana En estos tiempos señores Amigos quedan pocos Por eso los que tengo yo los cuido Por eso yo los cuido como locos Hoy en este mundo loco Amigos quedan pocos Yo tengo un amigo ayer en la Yuma Que se correa tan barroco Hoy en este mundo loco Amigos quedan pocos En Uruguay tengo a Raúder Y en Alemania Emilito formando alboroto Hoy en este mundo loco Y a todos mis amigos por el mundo Amigos quedan pocos El Tuti, el Marianao, Los Ángeles Julito, Las Vegas Hoy en este mundo loco Sammy, Milagra Amigos quedan pocos Roberto, Gilberto Y la familia Aguilar completa México Hoy en este mundo loco Vamos, vamos, Rurri Y arriba Roberto, el Cubano en París Yubanito Y los muchachos Y todos mis amigos de la copia Amigos quedan pocos 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 El burro en el callao Amigos quedan pocos Y allá en el cielo A Ocho Lugas Vamos, Perú Chimpun A la roya en bien Amigos quedan pocos Gracias.